La noticia del momento. Buenas tardes en la red UNITEL, estamos listos para entregarles toda la información de esta mitad de jornada. Andrea García continúa prendida, está a la espera de la audiencia cautelar, el caso se encuentra en reserva. Alex Contreras admitió que hay crisis en la alcaldía, pide a Andrea García decir la verdad sobre el caso Mochilas. Las labores escolares se retoman el lunes, descartan la ampliación de la vacación invernal. Este lunes es la audiencia de leyes por la detención domiciliaria que tiene el alcalde suspendido. Fabriles le piden al vicepresidente dar un paso al costado, piden que un obrero acompañe a Morales en las próximas elecciones. Diputado Valdivia pide informes sobre la sede de UNASUR, los recursos que aportó Bolivia y la infraestructura. Probaron a la abuelita que vende tutumas en la avenida Ayacucho, un relincuento huyó con su dinero. Asambleístas y concejales del departamento visitaron a Mérida, mañana su audiencia le brindaron su apoyo. Y asambleístas se inspeccionaron en el Estadio Capriles, los atletas no pueden entrenar en el campo deportivo. A las 12.44 llega Telepaís Meridiano, quédese con nosotros. La noticia del momento.